Lo gocen en ese pues folclore que les vamos a presentar al mundo sonidero Que la gente lo disfrute, vámonos a dar recumbia Pero que sea una cumbia mamalona Dale papá, que suene bonito, que suene bonito Hálenlo, dedícaselo a toda la doble S Para mi canal El Chavo Vaya y todos sus amores si señor Dale bonito Imagínate que estamos en San Juan de Aragón Imagínate que estamos en el Peñón de los Bayos Dale bonito papá, que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Ahora, que suene el 819 Para el famoso Choche Luigi Para Freddy, número más nueva En Loregas y toda la OCK Hay eso para la tromba de las lomas de San Miguel Para Chicharín y Giovanni Y Fianes Blues Toda la banda de Mon Voxva Y Ava de Lava Dedícaselo para Nelson Puma Y su pequeño Allison El Sebas, el Chrisbeck Toda la banda de la privada Para Mikle Casper Y Samor Charmé Y el Fantasma de la Libertad Para el Enseedad que los gemelos Denver Denver Boys Hasta el Cielo para el Chino El Rubio en Rula Producciones doble S Hálenlo Mira que bonito se ha bailado Allá atrás Fírmalo mi rey Fírmalo mi rey Fírmalo mi rey Dedícaselo para Tania López Y Samona y Chocorrol Las cámaras del Callejón Sonido Sonido Vamos a bailar Yo le digo a su papá Yo le digo a su carta Llegan los Chocomuñecos La gente del Sonido Caballero Dale bonito Yo te quiero Petronita Y nos vamos a casar Yo te quiero Petronita Yo te quiero Petronita Dale Concha Molina Y guinea a tu papá Al ritmo de los barrios Esta noche presente por supuesto Pasión del barrio TV Corazón de comida Llévatela Dale Marillones Ella es la hermosa Lucero Hermosa Lucero Chica Nani Que se abre la rueda Llegaron los casilleros de los Santísimos a Trinidad San Andrés Cholula Esta noche presente con la doble S Sale bonito, va Yo le digo a su mamá Yo le digo a su carnal Yo le digo a su cuacuá Dígale a su mamá Que te quiero, Petronito Ahí te habla el pinche Javi Baila, Javi Dame pa' su papá Y si va a su mamá Y si va a su papá Dale que se ve lo bonito Ahí se puede hacer, eh Todo el mando de la piedadera Dale que se ve lo chulo Que llore Que llore Que llore Que llore Dale sabrosa la cuba Y la diva de los bailes La hermosa Tania Allí está la hermosa Tania La diva de los bailes Oh my God Llegan los banditos pandioneros La gran familia mexicana Sacas niños malos San Francisco Guapa Y su carnal de Matamoros Y la sanda Y yo la conocí bailando Ya está bailando mi colombianita Mira Ya está bailando mi colombianita Y la conocí bailando Con mi alma Ahí está para mi canal El suco, el bandera, el roca, el pirata Edi 46, el Tato Muebla Ingobernable Dale que se baila chulo Ella me enseñó como se amaba Máximo Cumbia, cumbianera Baila Dale Marillones Quiso la canvia de mi tela Cumbia, cumbia Somos como el maíz Reconocidos por todo el país Pocos pero bien pinches locos Vamos a morir Para mi canal El bichón Pichocito Para el nariz fumador Para el pachaco Mosca, el ceña, ferrita Para el sonrisas Y la amiga Leona Dale bonito pa A esto para morir Dale mi niño Él es el cotorrito Yo la conocí bailando cumbia Yo la conocí bailando cumbia Que baile mi colombianita papá La conocí bailando cumbia Oye pero que se ha moro siendo mi reina Era tan hermosa en la noche Dale sentimiento Hoy se lo quiero dedicar Especialmente para las hermosas Marillones Esa noche en los junios de Colasa Ahí está para los huesos Uno, dos y tres Y la doble S Dale sentimiento La cumbia de mi tierra Yo la conocí bailando cumbia de mi tierra Que suene la cubia papá Dale lolo Dale lolo Dale lolo Dale lolo Dale lolo ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! Hoy se lo quiero dedicar al famoso Cotorrito Producciones Siempre la sangre nueva y la sangre nueva siempre Cotorrito ¡Y el Max se debe! ¡Ahhh! ¡Ahora no, no! ¡Tomo chica mi cuento chicoza mí! ¡Ya te la llevas! ¡A toda madre! ¡Súbale mi rey! ¡A esta para la Javis con mucho amor! ¡La hermosa Mariñones! ¡Y los papitos grandes y bogatos de Conaza! ¡Para Sammy Pepe! ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya en la cana! ¡El gato ya en la cana! ¡A la cura ya en la cana!